Yo, trago y cobra, jeje, duela, duela, trago y cobra. Melodía con calle, esto es pa' que bailen mi de monstruo a las yales. Pégate mami, dale, melodía con calle, esto es pa' pegarlo, pa' bailarlo sin pares. Pégate mami, dale, dale, pégate mami, dale, dale. ¡Dile! Melodía con calle, pa' que bailen todas las yales. Pégate bien duro, gata, vámonos pa'l baile, que viene a meterle y no hay quien más aguante. Traigo muchos marroneos pa' las yales. Baila que mami, que easy, no te me pongas tiki-miki, que esto pa' que bailes besti, lo baile viki. Ando en Puerto Rican, a los boricuisi, pégate boca a boca y dame un kissy. Melodía con calle, esto es pa' que bailen mi de monstruo a las yales. Pégate mami, dale, melodía con calle, esto es pa' pegarlo, pa' bailarlo sin pares. Pégate mami, dale, dale, pégate mami, dale, dale. Ok, le voy a meter pa' que sienta mi flow. Drago dice ahora que la nena baile slow. Moviendo, se va soltando con el dembow. Gata, pégate y dale y mueve sin pares. Vamos a bailotearle hasta que te desmayes. Le voy a soltarte bien fuerte. Pégate duro pa' meterle, pégate duro pa' meterle. Melodía con calle, esto es pa' que bailen mi de monstruo a las yales. Pégate mami, dale, melodía con calle, esto es pa' pegarlo, pa' bailarlo sin pares. Pégate mami, dale, dale. Pégate mami, dale, dale. Siente la melodía que te coge duro y te agita. La que te sube la nota si estás tranquilita y si te activa. Dale que nos firmo en la mina, que esta noche voy a toa. Dale pa' hacer. Lo que te gusta, lo que te encanta. Dale, báilalo, fíjalo que no tarda. Lo que te gusta, te encanta. Mucho quetón, quetón, quetón. Ey. Drago we cobra, duela. Ya tu pa' we.